Ahora estamos en situación temeraria. Vamos a depender de lo que nos diga la Prefectura por las condiciones del viento y del agite de nuestro río. Ya lo desmovilé, dale. Bueno, ahora estamos aquí, vamos a ir a ver qué dice la Presidenta del Consejo. Suspendemos la sesión de hoy y la hacemos el martes, que no es un día habitual, pero volveremos a sesionar en forma ordinaria el jueves. En vez de tener una sesión en la semana, vamos a tener dos. Una lástima, pero bueno, Prefectura es una autoridad en esto, y Defensa Civil también, y nos plantean que en este momento está directamente prohibida la navegación. La sesión en el Consejo Municipal es visibilizar las acciones en favor de los humedales. Nosotros estamos viviendo un proceso de pamperización de las islas. Es insoportable a la noche, de día, a toda hora, el humo, todo. Estamos más cerca que Rosario, imagínate, así que llega más que en Rosario. Se queman los animales, los árboles, todo, sí. Se quema, se quema todo. Y hasta que no haya una gran lluvia, esto no se va a recomponer. Y estamos lejos de eso. Los humedales son el área de reserva de agua dulce más importante que tenemos y por unos pocos estamos sufriendo un deterioro que todavía desconocemos el impacto real.